Así es, el próximo sábado 24, a las 18 horas, se convoca la Asamblea Ordinaria Fuera de Término para todos los socios del Club Refugio que están en condiciones de elegir y ser elegidos. Bueno, era una situación que se venía pidiendo desde un sector, había cuenta de la controversia que se fundó luego del pedido de la institución, ¿no? No, lo que pasa es que lo que sí estábamos con esta Asamblea Fuera de Término, es decir, nosotros en los últimos años no se había hecho Asamblea porque teníamos ese pequeño conflicto con el municipio con respecto al uso de la Casa de la Cultura. Todavía no hemos resuelto con esta nueva administración este tema, pero nosotros seguimos avanzando, por lo menos en lo que es la regularización de autoridades del Club Refugio. ¿Cuántos miembros va a tener que tener esta comisión directiva y ya han concentrado alguna lista? ¿Cómo la van a avanzar? No, 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 es decir, lo que se elige son todas las autoridades, somos 17 en total. No, no, lo importante de las Asambleas siempre, Club Refugio, fueron que cada socio se proclama o se autopostula y se vota. El socio que obtiene por lo general más votos es el que va a presidirlo y así sucesivamente hasta el último lugar. ¿Y la van a avanzar totalmente abiertos? Totalmente abiertos, inclusive no solamente participan los socios del Club Refugio, también pueden participar absolutamente todos los simpatizantes y todas las personas que quieran acercarse al Club Refugio para discutir políticas del Club Refugio. En este sentido hay otros puntos en el orden del día porque sin duda tienen cuestiones que tienen que ver con la cancha de paleta, con la organización de distintas comisiones, sabemos que están trabajando en distintos deportes. Sí, este es el tema, el primer tema. El segundo tema que va a ser el más álgido es la ratificación de convenios con otras instituciones, entre ellas con la Municipalidad del Bolsón, porque hasta hoy no hemos obtenido ninguna respuesta seria del municipio. ¿Pero se firmó un acuerdo prolongando el tiempo de penodato? No, no, todavía no. ¿Se hablaba de 30 días? ¿Qué pasa? Nosotros le habíamos acercado un... yo antes de viajar a Buenos Aires le acerqué a la Municipalidad un pre-convenio, ellos nos contestaron con otro convenio que está muy lejos de satisfacer las aspiraciones del Club Refugio. Así que bueno, todavía no tenía más para resolver este tema y después, bueno, si no será la Asamblea Soberana la que va a resolver si se sigue o no con estos convenios. Ustedes tienen la premisa de que dejar a la Casa de la Cultura allí hasta que terminen su propio edificio, ¿a cambio de qué? La idea nuestra era aportar a la cultura del Bolsón, manteniendo lo que es la estructura municipal de nuestra sede social. Pero también queremos y debemos entender que el Club Refugio es un club social, donde hay una... Por ejemplo, en este momento ya está funcionando la escuela infantil de fútbol, los padres han llevado adelante toda una pequeña estructura muy buena. Ellos están arreglando también atrás de la cancha de pelota paleta para tener su propia canchita de fútbol. La gente de la cancha de pelota paleta también se está poniendo ya en su comisión. Tenemos un grupo numeroso de chicas que están practicando handball. Y la idea de empezar a hacer una pequeña escuela de handball infantil, porque la idea es llegar a los equipos adultos, pero con formación de muy jovencitos en el club. ¿Vale a decir que la situación del edificio y la casa de pintura no está solucionada y mucho menos todavía? No, no, no está resuelta. Lo único que tenemos, sí, la palabra del señor Intendente, a la cual no podemos dudar, de la devolución del club en el mes de septiembre, no se ha cumplido porque tampoco nosotros lo queríamos aspirar, porque se vean cuáles son los problemas que lleva adelante la municipalidad. Pero también tenemos que reconocer que los socios del club de refugio están solicitando un lugar para poder reunirse. Y nosotros queríamos compartir ese edificio con la Casa de la Cultura. Lo que tenemos que ponernos de acuerdo es cuáles son los horarios de uso. Bueno, finalmente, Pichi, reiteramos esta convocatoria para el día sábado. Sábado 24, las 18 horas. Esto está abierto no solamente a todos los socios del club de refugio. Es decir, la sede de Diagonal Merino. Nuestra sede social, Diagonal Merino, en 3.012.